Somos del Cochrane, tan afamados, tan afamados para jugar Que cuando sale, la gente sabe, la gente sabe que va a ganar Y si el destino quiere que pierda, en la partida lo va a jugar Sus partidarios gritan en coro, será otra vez, será otra vez Saber ganar, saber perder, saber perder, saber ganar Que la divisa nos honrará, ra, ra, ra Somos del Cochrane, tan afamados, tan afamados para jugar Que cuando sale, la gente sabe, la gente sabe que va a ganar Y si el destino quiere que pierda, en la partida lo va a jugar Sus partidarios gritan en coro, será otra vez, será otra vez Saber ganar, saber perder, saber perder, saber ganar Que la divisa nos honrará, ra, ra, ra Que la divisa nos honrará, ra, ra, ra